¡Basta ya! No tengo por qué darte explicaciones. ¿Qué pasa, Luciana? ¿Qué tiene de malo que yo trate de enterarme del nombre de una sobrina de Fernando? Tú no tienes que enterarte nada de la vida de Fernando. Bastante te permito ya. ¿Por qué tanto misterio con tu adorado, Piero? ¿Qué estás tratando de apuntarme? Mira, Piero. Lo único que yo sé es que el día que te mueras yo estaré en el paraíso. Adiós, querido. Y procura morirte. Jamás, Luciana. Nuestro pacto de amor va mucho más allá de la vida. Sí, Luchi. Mientras ambos compartamos este secreto, estaremos juntos por mucho tiempo. Y hasta es posible que te dé la sorpresa de presentarme a esta tiestecita. Si te portas bien, hasta te saco a bailar. A ver, me voy a equivocar. Estas van acá. Y estas, sí. Estas van acá. Pero Isabel, al fin llegas. Sí, perdón. Diana me dijo que me estaba buscando. Yo igual ya estaba caminando de la oficina porque Salvador me mandó a hacer unas cosas. Ya, ya, ya. ¿Te mandó? Sí. ¿Quién te mandó? Salvador Lima, mi jefe. Ah. Sí, además se puso como furioso cuando me encontró con Ramírez. Bueno. Ya va, ya va, ya. Sí. No lo puedo creer. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está querido ese tipo? ¿Cómo que te va a estar mandando y dando órdenes a ti? Que eres la dueña de todo esto y hasta de su vida si te da la gana. No, no, Damián. ¿Cómo se te ocurre? No, Salvador es un gran jefe. Es buenísima gente. Lo que pasa es que se puso como furioso cuando me encontró con Ramírez. Ay, no sé cómo te explico. No me expliques nada. Mejor me cuentas después. Eh, ¿sabes qué es esto? Sí, tus invitaciones de cumpleaños. Exactamente. Estas que están acá son para los amigos de tu papá. O sea, los políticos, los alcaldes, el gobernador. Y estas que están acá, ¿sabes para quiénes son? Para la prensa. Sí, sí, sí. Así que vamos a entregarlas. Yo solo prometí a Tito. No, no, no puedo, no puedo. No, ahorita no, porque tengo que hacer una soja de cálculo que le pido. No, un momentito, un momentito. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué? Donde manda capitán, no manda marinero. Y jefe o patrón de tritón, mata empleaducho. Así que nos vamos. ¿Qué? Nos vamos. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? Bueno. Vamos, vamos, vamos. Eso es la vida para ti. Una apuesta. Un juego de lotería donde tú tienes todos los números, ¿verdad? Yo pienso que ya tú deberías ir madurando un poquito, ¿no crees? Madurando. ¿Sí? Sí, ¿y cómo se hacen esos casos? No sé, tomó vitamina, avena, no sé. Contigo no se puede, ¿verdad? Es más, yo no sé qué hago aquí. No, yo sí sé, yo sí sé. Mira, lo que te está pasando es un caso típico de celos. Celos. ¿Sí? ¿Cómo voy a sentir yo celos por una persona que ni siquiera conozco? Ese eres tú, Luis Arturo, que cada vez que aparece una mujer en tu vida ella viene con drama, con dolor. Las mujeres en tu vida aparecen con un guión preestablecido, ¿no? Pasión, seducción, dolor. Una secuencia completa. Bueno, pero mírate, mírate, mira. Lo que tú tienes se llama celos. Definitivamente contigo no se puede hablar en serio. ¿Qué? Ramírez sigue trabajando en mi empresa, ¿no? Ramírez sigue. Esa es la pregunta concreta. Déjanos rodeos. Fernando, estuve atendiendo otros asuntos en la oficina porque aparte de tu dichosa fiesta, yo también tengo mis obligaciones como tu administradora. Eso ya me lo dijiste. Y por cierto, me tocó hablar con Isabela, con tu hija, y la veo, la veo cambiada, Fernando, la veo desenvuelta. Yo creo que al fin tuviste una buena idea con ella. Eso de traértela a trabajar aquí a Tritón y que dejar un poco la estudiadera, le ha hecho muy bien. Yolanda, votaste al patán. Lo votaste, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Es que yo creo que a ella le gusta lo que está haciendo. Y la gente con la que se está relacionando, ¿no? Es que Fernando al fin acertaste con ella. Es más, te voy a decir que la vi, la vi sonreír. No estamos hablando de Isabela, Yolanda. Pues sí, sí, estamos hablando de Isabela, Fernando. Porque tú quieres desaparecer a Ramírez por ella, ¿verdad? Para que no se le acerque, para que no la explote, para que no te la robe. ¿Qué clase de amor es el tuyo, ah? Siempre soyugándola, siempre tomando decisiones por ella, lastimándola. No, yo nunca le he puesto un solo dedo encima. Claro que no, Fernando, claro que no, de eso yo estoy segura, ni para bien ni para mal. Pero Isabela, tu hija, es una más de tus propiedades. No, ¿sabes qué? Menos. Pues no sabes amarla ni quieres perderla. Yolanda, Yolanda, no me respondiste, la botana. Yolanda. Eh, familia, amistades, políticos, prensa, y prensa. Ahí está, de eso te encargas tú. Que se aro. Ay, entonces voy a terminar primero que tú, primita. La cara que va a poner mi tío Fernando cuando vea que en la fiesta no hay ni un fotógrafo. Toma, ayúdame a informar a los medios. Vamos, búntalos, búntalos. ¡Búntale! ¡Búntale! Señora de la fe, estáis, érense. ¡Voy a celebrar mi cumpleaños si ustedes no están invitados! Vicente, tú mueres callado.